En la construcción participativa del Plan de Desarrollo Municipal, la Alcaldía de Paso convocó a 20 habitantes de la calle, los cuales pernoctan en la Casa de Paso Camino de Esperanza de la Fundación El Chaday, ubicada en el criómetro 9, vía San Fernando, para conocer sus necesidades más urgentes. Propuestas de integración laboral, campañas para evitar que sean rechazados y estigmatizados y un lenguaje común frente a este sector vulnerable, puesto que por condiciones sociales y específicas se han ido quedando desprotegidos, fueron algunos de los planteamientos que entregaron durante su intervención. ¿Por qué? Porque no hay forma de que la gente los ayude. No hay nada, entiende, pero viven en una situación muy mala. Que debe ser articulado con las políticas de drogas, con la política habitante de calle, con la política de salud, en la cual se articula, por ejemplo, a las iglesias, se articula al Club Rotario, Rotarac, por ejemplo. Se debe articular a la comunidad. Actualmente, con el apoyo de la Alcaldía de Pasto, se brinda atención a estos ciudadanos, ayuda que consiste en darle una residencia, alimentación, un lugar seguro y limpio para dormir, un baño, jornada de rehabilitación mental y psicológica, además de espacios donde se fomentan entrevistas motivacionales, escucha activa y servicio de primeros auxilios, cumpliendo así con varios ítems de la Ley 1641 de 2013, dirigida a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de la calle. Durante el diálogo territorial para la construcción participativa del Plan de Desarrollo Municipal que se llevó a cabo en la Comuna 9, los habitantes de esta zona de la ciudad reafirmaron las propuestas que se plantearon en encuentros anteriores con funcionarios de la Alcaldía de Pasto. Me parece que es muy interesante la tarea porque estamos empezando a ver cómo vamos a organizar todo eso para poder abrir nuevamente los cabildos, ver los proyectos que necesita la ciudad, poder darles un buen diagnóstico y poder buscar los recursos para que estos puedan llevarse a un buen fin. El barrio de Juano y Alto no está legalizado, ya a la hora de la verdad no tenemos ningún recurso de nada, no nos llega, entonces eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Lo que estamos pidiendo es que ojalá se haga unos estudios de suelo y que así mismo conforme se nos cumplan las cosas que nos prometen aquí. En este sector se encontraron dos situaciones que requieren atención inmediata. La primera hace referencia a transporte escolar para los estudiantes que se desplazan desde el corregimiento de Morazurco hasta la institución educativa municipal Aurelio Arturo y la segunda la legalización de los barrios Figueroa, Polvorín y Juanoi Alto. A partir del 18 nos concentramos ya en el diseño o en la estructuración definitiva del plan de desarrollo con su respectivo plan plurianual de inversiones, lo que tiene que ser terminado máximo el 30 de abril porque el próximo 2 de mayo ya tiene que ser entregado al Honorable Consejo Municipal para su respectiva aprobación. Este segundo ejercicio ha permitido el análisis y la reflexión de los aportes que las comunidades realizan al plan de desarrollo municipal. La Secretaría de Gobierno de Pasto realizó por espacio de dos días la capacitación a personal de oficiales, suboficiales y patrulleros de la Policía Metropolitana sobre la normatividad relacionada con el programa SECOM, Centro Integral de Prevención y Convivencia, tendiente a evitar alteraciones en temas de orden público, en especial durante los fines de semana. En un espacio ubicado en el barrio Corazón de Jesús, el SECOM recibe de manera temporal y hasta por 24 horas a dos tipos de infractores. En virtud del decreto 238-2015 y en virtud del decreto también 9-39. Estos decretos refieren el tema de porte de arma blanca y refieren también que en circunstancias de grave estado de exaltación emocional y grave estado de alicoramiento de embreguez, se protege y se conduce al SECOM a estas personas en virtud de una medida que se llama retención transitoria avalada por la propia Corte Constitucional y descrita en el Código Nacional y Departamental de Policía. Ante el incremento de riñas de manera particular con arma blanca, el programa SECOM y la acción decidida a la Secretaría de Gobierno de Pasto y la Policía Metropolitana posibilitan atacar de manera temprana y decidida estos factores que perturban el orden público e inciden en las estadísticas de ciudadanos heridos y muertos como consecuencia de la intolerancia. El SECOM está reglamentado por Acuerdo 017 de 2013 por parte del Consejo Municipal.